One, two, ah, 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 ah Siempre que te veo pasar tan cerquita de mí Quisiera poderte hablar y decir que pienso en ti Siempre que te veo pasar tan cerquita de mí Quisiera poderte hablar y decir que pienso en ti Eres tú mi dulce encanto, eres tú mi existir Quítame esta pesadilla que no me deja dormir Eres tú mi dulce encanto, eres tú mi existir Quítame esta pesadilla que no me deja dormir Yo me enamoré de tu caminar Con tu hermoso cuerpo mami me vas a matar Yo me enamoré de tu lindo caminar Y si cocinas como una mina morena Que yo me tomo espalda Yo me enamoré de tu caminar Con tu hermoso cuerpo mami me vas a matar Y es que mi amor es tú mi amor sincero A ti te lo entregaré No te vayas de mi lado morena Yo me enamoré de tu caminar Yo me enamoré de tu caminar Con tu hermoso cuerpo mami me vas a matar Prega On keyboard, Mr. Richard Delaney Quiero reggae Quiero reggae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!